Estamos aquí en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 2016 en Ginebra, en Suiza, y tengo un gran placer de estar con Adela Goberna, que está invitada aquí por el Internet Society y forma parte de SIGYUTU. Bueno, bienvenida aquí al estudio en Ginebra. Quería empezar preguntándole por qué está aquí en WISIS, qué es interesante para usted de estar aquí en esta cumbre. Bueno, estoy acá porque, como decías, me invitó la Internet Society por estar involucrada en esta iniciativa de traer voces jóvenes a los debates alrededor de la gobernanza de Internet, y el desarrollo de distintas políticas. Creo que mi participación acá es básicamente eso, traer este mensaje de que necesitamos tener nuevos actores que puedan no ser solamente objetivos de las políticas, sino que tengan un rol decisivo a la hora de tomar las decisiones y de poner sus opiniones y sus perspectivas arriba de la mesa. Y esto es el segundo día aquí de esta cumbre. ¿Usted estuvo aquí ayer también? Sí, sí, sí estuve. ¿Y me podría dar sus impresiones de esta cumbre? Bueno, en primer lugar, es mi primera vez acá en WISIS, por lo tanto hay un montón de cosas para aprender, un montón de cuestiones que son distintas a otros foros. Pero bueno, mi primera impresión es que se abordan muchos temas y desde siempre, o sea, desde distintas perspectivas, pero siempre desde los mismos actores. Digamos, es una cumbre donde se reúnen generalmente gobiernos y, bueno, ese tipo de personas que asisten acá. En general, la encuentro extremadamente interesante porque es una buena oportunidad para aprender, pero también la encuentro como una buena forma de focalizar y canalizar todos los esfuerzos que estamos haciendo desde el SIG para que justamente la gente joven pueda venir acá y decir las cosas que piensa, ¿no? ¿Y qué piensa usted entonces de la sociedad de información? ¿Qué es lo más importante en estos días y en esta época? ¿La innovación? ¿La brecha digital? ¿Qué son las cosas más importantes para usted? Bueno, la innovación y la brecha digital, sin ninguna duda, son cuestiones importantes, pero creo que hoy por hoy la cuestión de conectar al próximo billón es algo que está haciendo mucho eco en, digamos, en WISIS y en general en Internet y en el ecosistema de Internet. También alcanzar las metas para el desarrollo sustentable, cómo podemos tener una ida y vuelta entre las metas de WISIS y las metas de la agenda para el desarrollo sustentable. Creo que eso es algo clave que se esté evaluando ahora en WISIS y, bueno, en estos procesos de formación de políticas, ¿no? Esta cumbre tiene bastantes años, también la mayoría de los delegados tienen bastantes años también. ¿Piensa usted que la perspectiva de la juventud es diferente que la perspectiva y las conversaciones que hay aquí? Yo creo que sí, por una cuestión de que la gente un poco más joven, porque no vamos a decir, vamos a ponerlo en esos términos, ya nace con la tecnología y tiene una forma de relacionarse con la tecnología que quizás es distinta a la de otras personas que quizás fueron introducidas a ellas. Entonces, me parece que ese es un elemento clave que tenemos que tener en cuenta para poder plantear estas diferencias, cómo uno se relaciona con la tecnología y creo que ahí está la pieza clave de por qué es importante traer a actores más jóvenes a participar y a poner sus opiniones sobre la mesa, ¿no? Pues muchísimas gracias por su presencia aquí en el estudio y también en la cumbre y les deseamos muy buena suerte para el futuro. No, gracias a ustedes. Gracias.